¡Vámonos! El calorón de mayo En el rancho la hiedra Echó y peinaba su caballo Un hombre muy tranquilo Con sus guaraches cruzados El sol estaba muy fuerte Cuando se acercó un chaval Me gusta su caballo Dijo aquel joven ranchero ¿Qué tal si me lo preste? Yo al reto se lo devuelvo Antes de que oscurece Ya lo tiene de regreso Quiero darle una paseada A una chavaca que tengo Creo que sí muchacho Contesto Choyito Lara Yo también fui joven Y tuve varias muchachas Ponle la silla al macho Y puedes irte muy tranquilo Después de darse la mano Se perdió por el camino Cuando cayó la tarde Regresó con el caballo Le dijo muchas gracias Y se despidió de abrazo El alamo es mi rancho Y vio ya tienes tu casa Nunca olvidaré el favor Yo soy Ismael Zambada Así pasaron años Y hoy Choyito tiene ganas Un día caminando Lo envuelvo una caravana El viscoso coraje Y se con señas renegaba Se paró una camioneta Y bajaron la ventana A donde va Choyito Hace mucho no te miraba Yo soy aquel chavalo Que al caballo le prestabas Que bueno que te miro Porque te tengo un regalo Voy a pagarte el favor De a buscarme pa'l salado Se presentó a la cita Pero nadie lo esperaba Rápido como avispos Que hayo gente bien armada ¿A quién andas buscando? Le pregunto un pistolero Vengo a ver a tu patrón Y en eso llevo el sombrero Aquellas camionetas No te fijes en lo caro Agárrala que quieras Esto ya te la regalo A mí no se me olvida Que el detalle del caballo Favor con favor se paga Y así se lo cumple el mayo Así pasó la historia Ayer en los años setenta Cuando por el rancho No miraban camionetas A veces recuerdan con tristeza Que el caballo O Chullito se pasea En una troca del año Yo quiero el corrida Sobre él con dos recetas Un Chullito Y de la magia, compadre Salado, mi compadre Perro Perro